Ahora entiendo que eres de esas mujeres que consigue todo lo que quiere en la cama. Te dije que conmigo no te metas. ¿Cómo te atreves? Tú no tienes ningún derecho de ofenderme. Eres una... ¡Ni una! Más. Ni un insulto más. Nosotras sabemos quién eres. El tipo de mujer que eres. Ah, sí. Es una pena que nadie en esta casa se atreva a ponerte en tu lugar. ¿Pero qué crees? Yo sigo. ¿Está rica el agua? Isabela. ¿Tú quién te crees que eres para venirme a gritar a mi utero? Te exijo que dejes de meterte con mi familia y con Alejandro. Estás loca. Yo no tengo la culpa de que te sientas insegura. Ok. Ya te diste cuenta de que Alejandro solo te va a usar hasta que se harte de ti. Tarde o temprano iba a darse cuenta que eres muy poca cosa para él. ¡Cállate! No voy a soportar ni una más de tus humillaciones. ¡Ni una! Te guste o no, soy la esposa de Alejandro y a mí me respetas. ¿Lo entendiste? ¿Cuál digo el día que me enamoré, dona? No te vas a arrepentir de todo lo que me estás diciendo. No eres una mentirosa, tú solo usas a los hombres. ¿Qué? No te voy a permitir que me sigas ofendiendo, así que cuida muy bien tus palabras. No es una ofensa decir la verdad. ¿Qué? No merezco que me trates así. ¿Y yo sí merecía que me traicionaras? ¿Qué? ¿Cómo me pude enamorar, dona? ¡Sofía! ¡Vete, por favor! ¡Sofía! ¿No sabes cuánto te necesito? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me fijas? Ya sé lo que hiciste para que Eduardo se metiera a mi cama. ¿Cómo te atreviste a traicionarme a mí? No se pierde el dinero para que abortes. ¿Estás loco? ¿Tú cómo crees que voy a terminar con la vida que está creciendo dentro de mí, eh? Te creíste muy hombre, ¿no? Enamorándome, haciéndome creer todas esas mentiras Mira, ¿cómo puede existir tanto ahí esa tan bonita y tan solita, guapa? No los conozco, quítense A ver, solo queremos divertirnos un ratito contigo y ya Déjala en paso, voy a gritar, ¿ok? Ok, tú de aquí no te vas sin antes al nombre ¡Ey! ¡Te dijo que la dejaras en paz! Oiga, señora, ¿qué le pasa? Cuando una mujer dice que no, es no ¿Acabas de descubrir quién es mi hijo? ¿O lo sabes desde que en este lugar descubriste que yo soy Marena Ramos? Lo he sabido desde siempre Jeremías nos odia, por eso te dijo tú antes que yo pudiera hablar Deja de echarle la culpa a los demás y asume lo que hiciste No me interesan tus explicaciones ni tus justificaciones Pero yo sé perfectamente que te hice muchísimo daño ocultando todo lo de Benjamín Pero... Mira, Jeremías era un maldito, todo lo que tú quieras, pero al menos tuvo valor Yo jamás le he dado pie a su marido, de hecho lo frené cuando se atrevió a besarme Te necesito tanto, Marena ¡No te atrevas! Así que no sea imprudente, por favor ¿Cómo se atreve de pegarle a mi esposa? ¿Qué quiere, que la demande por agresión? ¿Cómo se atreve a golpearla? Aquí las vamos a estar esperando ¡Leona! ¡No te vas con matar a Adrián Hernández! ¡Ahora también quieres matar a mi nieta! Segundo Eros No te iba a dejar la responsabilidad de mi negocio si apenas te conozco Hija, reconozco que sí, me lastimaste No me evitaste tu fiesta y fui tu padre Con mi hija no te vas a meter en... ¡Tú te callas! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡No se muevan! No se muevan, se desvíen por Leona Pero hoy no se preocupen porque es la Julia por la que vengo ¡No! ¡Tú te callas, Camila! ¡Tú te callas! No todas las gatas se van al cielo ¿Dónde estás? ¡No! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan!